Creo que cumplimos 11 años con la colonia de verano municipal y bueno, eso es un poquito el objetivo, ¿no? Esto fue creado para llegar a un grupo de chicos que no pueden pagar una colonia de verano en un club y bueno, nosotros tratamos de parecernos mucho a lo que hacen los clubes y yo creo que nos parecemos porque la colonia siempre hemos tenido la suerte de contar con muy buenos profesores hacemos todas las actividades que se realizan en cualquier colonia normal y bueno, un año más que vamos a estar brindándole este servicio a quienes tengan ganas de entretenerse y pasar un momento lindo, ¿no? Bueno, Marcos, objetivamente es muy bueno que el municipio siempre en el presupuesto esté predispuesto a poder pagar lo que realmente necesita la colonia, es un presupuesto importante pero todos los años está disponible, ¿no? Sí, eso sí, también déjame agradecer al Club Atlético Municipal que nos cede la instalación ni como todos los años y bueno, sí, es para brindarle al chico que no se puede ir de vacaciones que tenga un lugar para contenerlo y pueda disfrutar de la pileta también este va a ser el tercer año que vamos a estar con la colonia para chicos especiales a cargo del profesor Javier Sánchez y Diodo Antonio que va a funcionar tres veces a la semana El CAM, por supuesto, tiene unas instalaciones muy lindas y siempre las mantiene en forma brillante, ¿no? No, no, sí, siempre nos deja la instalación en la pileta sobre todo que los chicos lo que más les importa y bueno, toda la instalación está a disposición de la colonia de verano Horacio, ¿cuántos profes van a trabajar? ¿Ya tienen más o menos una base de chicos que ustedes creen que pueden estar participando? Sí, mirá, nosotros siempre rondamos entre los 300 y 400 chicos desde hace 11 años se maneja esa cifra a veces un poquito más, a veces un poquito menos y bueno, siempre contamos con dos maestras jardineras y un director son ocho profesores más ocho monitores, ¿no? y no, no, a los chicos se les brinda una atención bastante buena, digamos por supuesto que siempre hacemos hincapié en la parte de natación no por la parte competitiva, sino yo ya lo dije hace yo creo que hace 11 años que vengo diciendo lo mismo si no lo usamos por el tema como algo de supervivencia el aprender a nadar salva vidas después si hace el deporte es una consecuencia pero por lo menos nosotros hacemos hincapié en eso y aparte se trabajan todos los deportes que hay en una colonia practicamos basque, fútbol, volei practicamos también rugby porque es una introducción ya que el CAN nos presta la instalación y también accedemos a los técnicos que tiene el CAN para introducirlos los chicos tanto en rugby como en hockey, las chicas Bueno, Marcos, inauguración oficial inauguración oficial el 19 de diciembre a partir de las 9 y media de la mañana en la instalación del Club Atlético Municipal y se tiene que inscribir ahí, el mismo día del inicio de la colonia no realizamos preinscripciones realizamos la inscripción directamente el mismo día del inicio de la colonia ¿cuánto dura la colonia? ¿tá qué fecha? y la colonia va a estar finalizando el 16 de enero del 2014 donde se demuestra todo el cierre donde a los papi les mostramos todo lo que aprendieron los chicos